Aquí en esta amarga y triste tumba, se encuentran sus trozos depositados, los restos de un corazón enamorado, que agonizó el día en que lo abandonaron, cuando oyó que le decían a su amada, que él sería un terrible y cruel traidor, luchó para darle siempre lo mejor, mas no imaginó que él sería el perdedor, su agonía fue terriblemente aletargada, vomitando amargos crucifijos y rosarios, devolviendo todos los recuerdos adorados, que en su interior solamente le hacían daño, fotografías y recuerdos marchitados, de un amor que ya se había marchado, fue la fría soledad la que le ha devorado, todos sus sueños se los ha pulverizado, no quedó un solo rincón en todo el mundo, que no se estremeciera con su triste llanto, hasta la ciguatatayota a su llanto silenció, preguntando, ¿quién llora más que yo? Mas no se fue solo de este vil mundo, ya le acompaña el cadáver de su amor, ese que cuando su amada le despedía, en trozos y polvo cósmico se cristalizó, su amor también reposa en la misma tumba, adornada con fúnebre lápida de opacos colores, con una breve inscripción de amargas letras, allí reposan dos víctimas de desilusiones, hoy, ya les llevan rosas blancas y negras, así como el corazón, en vida nos lo exigió, blancas, para el amor caído entre la hiedra, negras, para este corazón que se enamoró, solo queda un profundo hueco en el pecho, de aquel que en vida era su digno portador, hoy, ya le hace entrega de sus rosas negras, que aún marchitas, ocultarán su desilusión. ¡Gracias!